¿Por qué algunas personas tienen un movimiento rápido e involuntario de los ojos? ¡Empezamos! Existe un síndrome poco común que consta de movimientos involuntarios y rápidos en los ojos, el nystagmo o nystagmus. Por norma general, las personas contamos con un dominio total del manejo de nuestros ojos sin mayor inconveniente. Sin embargo, hay quienes no pueden manejar voluntariamente el movimiento de sus ojos. Te puedes imaginar que esto hace que sea muy difícil fijar la mirada en un sitio porque existe un vaivén incontrolable de los ojos. Para hacerte una idea es como si perdieras el control de tus ojos cuando quisieras enfocar hacia un punto muy concreto, hacia algo muy específico, lo que provoca que presentases problemas para visualizar y centrar la atención. Al sufrir de nystagmus, la persona involuntariamente moverá el ojo rítmicamente en determinadas ocasiones, teniendo dificultad para ver algo con claridad. Date cuenta que una de las principales características de la visión es que para ver algo nítidamente debemos hacer caer la imagen de eso que estamos mirando en nuestra mácula, que es la zona central de la retina. Con estos movimientos te puedes imaginar que es muy difícil conseguirlo. Una persona con nystagmo puede mostrar cambios bruscos en la velocidad del movimiento y dependiendo del tipo de nystagmo que tenga, puede haber distintos cambios en las posiciones en las que la persona está mirando. De este modo variará en su amplitud y en la dirección. Es decir, que puede que una persona que tenga nystagmo, si mira hacia arriba y hacia un lado, la amplitud del movimiento sea menor y de este modo pueda controlar sus movimientos lo justo como para poder enfocarse en algo y poderlo ver. El nystagmo no suele ser igual en cada afectado. Es cierto que por lo general ocurre en ambos ojos, pero se encuentran casos en los que solamente afecta a uno de los dos ojos. Además, dependiendo del tipo del nystagmo, el propio nystagmo puede generar movimientos espasmódicos diferentes, ya sea hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo, sin mencionar que las causas que lo originan también dependerán de otros factores. Para hablar de cada tipo de nystagmo los dividiremos de acuerdo al movimiento y al paciente, así los reconoceremos más fácilmente. Comenzaremos por los tipos de nystagmo según el movimiento. Estos se clasifican en nystagmo horizontal, que se trata del espasmo de lado a lado y es el más común de todos. Luego está el nystagmo vertical, que va de arriba a abajo. Y por último, tenemos el nystagmo giratorio, rotatorio o de torsión, que se presenta cuando el ojo se mueve en forma circular. ¿Quieres saber algo interesante? Normalmente, las personas que padecen de nystagmos inclinan o giran su cabeza para controlar un poco esos movimientos, contrarrestándolos. Lo que hacen es ganar una pequeña desaceleración que les ayuda a ver con más claridad eso que están mirando. Yo lo he intentado y se me hace imposible, pero supongo que con un poquito de práctica y cuando no te queda otro remedio, creo que puede ser una gran solución. Por cierto, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos como este. Ah, y dale a like porque me ayudas un montón. ¿Vamos? Ahora, para la clasificación dependiendo del paciente, haremos unas ramificaciones según los dos tipos principales, el congénito y el adquirido. El nystagmo congénito, el SNI o el síndrome de nystagmo infantil, es el que está presente desde el nacimiento. Se identifica normalmente en ambos ojos del bebé y frecuentemente el niño no presenta en su historial familiar un lazo que conecte con su condición. Y su causa, en el 80% de los casos, resulta ser por consecuencias de otras enfermedades, probablemente adquiridas estando aún en el útero materno. El movimiento del síndrome generalmente es de tipo horizontal y su visión, más que una imagen temblorosa, es una imagen muy deficiente o muy borrosa. ¿Te acuerdas que te acabo de decir que los tipos de nystagmo se subdividen en ramas? Pues el congénito se subdivide en las siguientes. Motor congénito, síndrome de bloqueo del nystagmo, sensorial congénito, alternante periódico y el latente. Hablemos primero de ellos y luego pasamos al otro tipo de nystagmo, que es el nystagmo adquirido. El nystagmo motor congénito tiene un movimiento horizontal y se observa en ambos ojos a partir de los dos o tres meses de edad. Por su parte, el síndrome del bloqueo es el que aumenta al mirar hacia los lados y está relacionado directamente con la endotropia. ¿Endo qué, Jesús? Se llama endotropia cuando el globo ocular se desvía hacia la nariz. El nystagmo sensorial congénito, en cambio, trata de un movimiento más balanceante del ojo, parecido al movimiento de un péndulo, que es provocado por otra afección de la vista. Por ejemplo, un bebé podría sufrir de cataratas que le originaran este tipo de nystagmo. Seguimos con el nystagmo alternante periódico. Igual que los otros poseen movimiento horizontal, la diferencia con los anteriores es que de vez en cuando alterna la dirección de la vista. Esto podría presentarse por el consumo de algunos fármacos, por ejemplo, por alguna enfermedad neurológica. Y por último, el latente, el cual se percibe cuando se cubre uno de los dos ojos. Y ahora, ¿qué pasa con el nystagmo adquirido? ¿Qué lo hace diferente del congénito? Pues bueno, la pista está en el propio nombre. Se adquiere después del nacimiento, de modo que aparece por distintas causas que pueden ir desde enfermedades neurológicas como un tumor cerebral, problemas causados por el consumo de alcohol o de drogas, o accidentes que originen traumatismos cerebrales. Aparte, se han encontrado casos atípicos por el mal uso de aparatos intermitentes que apuntan directamente hacia los ojos, como las luces estroboscópicas, por ejemplo. Y ahora una pregunta que seguro que te has hecho en algún momento. ¿Cómo ve una persona con nystagmos? La manera como las personas que tienen este tipo de nystagmos perciben su entorno es distinta a las imágenes borrosas que captan los bebés que sufren de nystagmo congénito. Porque los que han adquirido la afección observan temblar las cosas, pero sin embargo los bebés ven borroso porque sus vías visuales aún no se han desarrollado como deben. Sin embargo, un adulto que ha adquirido el nystagmo sí que es capaz de ver nítidamente cuando no tenía el nystagmo. Lo que pasa es que la imagen tiembla demasiado. ¿Entiendes? Y ahora, ¿cuáles serán los subtipos de nystagmo adquirido? Pues te voy a nombrar solamente algunos. Por ejemplo, el Spasmus Nutans es un nystagmo de amplitud muy cortita con algunos casos en donde el movimiento en vez de horizontal es vertical o giratorio, aunque normalmente es vertical. También está el nystagmo en balancín, causado por tumores cerebrales. Produce movimientos contrarios en cada ojo que recuerdan a los de un péndulo. En el nystagmo monocular, los movimientos serán lentos y regulares, de pequeña amplitud y principalmente verticales con muy boca a visión. Como esos, existen otros que se distinguen por sus características. Si conoces alguno más, escríbemelo en los comentarios. Ahora vamos a pasar a las causas. ¿Cuáles serían las causas del nystagmus exactamente? Pues el órgano responsable de los movimientos de nuestros ojos es el cerebro. Seguramente si sigues este canal, esto ya lo sabías, ¿no? De hecho, la retina de nuestros ojos es una prolongación del cerebro. De modo que cuida tus ojos porque son parte de uno de los órganos más importantes de todo tu cuerpo. En un caso normal, dependiendo cuáles sean los movimientos leves de nuestra cabeza, las zonas del cerebro encargadas de esa función adaptarán la posición de los globos oculares de modo automático para brindarnos una imagen nítida de aquello que estamos mirando. Sin embargo, a aquellos que tengan nystagmus, esta sincronización entre la cabeza y los ojos no funciona correctamente. Es importante mencionar que en realidad es difícil saber a ciencia cierta la naturaleza de algunos tipos de nystagmus porque en ocasiones podría tratarse de problemas hereditarios, de una transmisión a través de la placenta o de problemas oculares. Quizás incluso esté asociado a dificultades en el oído interno, pero eso dependerá de las condiciones de cada una de las patologías. Por eso, como siempre digo, cada caso es diferente y será el médico quien determine las posibles causas. De todos modos, repasemos algunas de las causas. Pueden ser congénitas, neurológicas o idiopáticas, es decir, causas desconocidas. Pueden estar relacionadas con la aparición de tumores cerebrales, traumatismos en la cabeza, el uso de determinados medicamentos, presencias de cataratas o algo en la córnea o en el humor acuoso o vítreo que dificulte la visión, el consumo de drogas o de alcohol, etc. Si te das cuenta, son cositas que ya he ido comentando en el vídeo y esto solo lo digo para reforzar todos esos conceptos. También podría ser consecuencia de tener albinismo, sufrir de glaucoma, deficiencia de tiamina o vitamina B12, padecer de esclerosis múltiple, presentar ausencia de iris, entre otras muchas patologías o afecciones. Y tú te preguntarás, Jesús, ¿cuáles son los síntomas del nystagmus? Lógicamente, el mayor de todos los síntomas son los propios movimientos incontrolables y repetitivos de los ojos. En algunos casos, los movimientos son tan pequeños que no serán percibidos por los afectados, pero en la mayoría de los casos sí que lo van a ser. De hecho, y esto seguro que no lo sabes, todos movemos los ojos con un movimiento parecido al nystagmus. ¿Quieres saber cómo se llama? Se llama microsacadas. Son movimientos de unos 20 segundos de arco, más o menos. Para que te hagas una idea, todo lo que está por delante de ti son 180 grados. Deberías dividir esa media circunferencia que está por delante de ti en 180 porciones iguales para obtener un grado, que a su vez deberías dividir en 60 porciones iguales para tener un minuto de arco. Bueno, pues esas microsacadas que acabo de comentarte son un tercio de ese minuto de arco. Es decir, inapreciable para nadie, ni para ti, ni para el que te mira. Recuerda, microsacadas. Si quieres que hable más sobre los movimientos oculares en otros vídeos, suscríbete al canal porque es lo que más me ayuda de todo. Una suscripción, YouTube lo ve como el mejor premio a mi trabajo que me puedes hacer. Si estás suscrito ya, un like también es muy valioso para YouTube. Pero dejando los propios movimientos, aparte también hay más síntomas como por ejemplo la fotofobia, la dificultad para ver especialmente en la noche debido a la falta de contraste y la sensación de objetos temblorosos. Los mareos y las náuseas también son síntomas del nystagmo, especialmente si se relaciona con algún problema en el oído interno. Y ahora que ya conoces las causas y los síntomas, es momento de aconsejarte que no saques conclusiones precipitadas para determinar el síndrome si sospechas que tienes un caso cercano a ti. Es una patología ocular que tendrá que abordarse por un especialista o a veces incluso por el trabajo conjunto de varios profesionales como son el oftalmólogo, el neurólogo y el otorrinolaringólogo. No sé si sabías que tenemos una cuenta en Instagram donde te explico un montón de cosas del día a día de la óptica. Puedes seguirme y estar atento a los stories. Y para explicarte brevemente cómo hacen ese estudio los médicos, te diré que el médico realizará el historial del paciente mediante preguntas sobre su salud de forma general. Va a agregar las enfermedades familiares en caso de haberlas y las que ha padecido el mismo paciente, sin importar que no sean oculares. Todo para averiguar los síntomas y hábitos de salud. Procederá a examinar el interior de cada órgano, haciendo las pruebas de visión y realizando un estudio detallado de la fisionomía del ojo para registrar sus características y los movimientos que ayudarán a determinar el tipo de vista. Si es necesario, se le aplicarán al paciente exámenes neurológicos como tomografías o resonancia magnética y también exámenes de oído. Una vez hecho esto, cada especialista evaluará al paciente después de realizar el protocolo general. Le hará las pruebas que le parezcan más convenientes de acuerdo a los resultados obtenidos y viendo cuáles sean los resultados, el tratamiento será distinto para cada caso. Y ahora la pregunta del millón es ¿Tendrá tratamiento? Usar gafas o lentillas podrían ser de gran ayuda para reducir el nystagmo porque muchas veces se necesita una imagen nítida en cada retina para favorecer que el movimiento pare o sea más lento o de menor recorrido. Pero muchas veces estas soluciones no resultarán para hacerlo desaparecer porque no olvides que lamentablemente este síndrome no es curable. Pero sí se consiguen métodos para reducirlo y así mejorar la calidad de vida del paciente. Una buena opción es la cirugía de los músculos extraoculares del ojo ya que reducirá un poquito los espasmos. Al igual que a esa alternativa, se puede recurrir a la terapia visual o al uso de fármacos. Y para ir concluyendo, es interesante que sepas dos cosas. Primero, el nystagmo adquirido desaparece algunas veces dependiendo de la causa. Quizás sea por un problema médico como una infección y se haya tratado a tiempo, o a lo mejor el paciente consumía drogas o alcohol y al abandonar esos vicios el nystagmo desaparece. Segundo, el nystagmo podría mejorar levemente cuando el paciente alcance la adultez. Pero también se le puede empeorar por estrés y cansancio. De modo que cuídate y disfruta de tu tiempo libre. ¿Y cuáles son los consejos del óptico de YouTube si crees padecer de nystagmo o alguien conocido lo padece? Lo primero, contacta con un profesional médico y sé muy responsable y constante con tu tratamiento. ¿Por qué? Principalmente porque podrías presentar graves problemas en tu visión y empeorar con el tiempo si no se trata cuanto antes. Otro consejo que te puedo dar, y tal vez no se te haya ocurrido antes, es hacer algunos cambios en la distribución de tus muebles. Es importante por si sufres de mareos, si tienes mala visión o sufres trastornos del sistema nervioso y te puedes caer en algún momento dado. De este modo, es menos posible que te golpees con alguno de tus muebles. Y trata de estar en ambientes relajados, buscando actividades que te ayuden a estar tranquilo. Será bueno para controlar los espacios. Espero que te haya gustado el vídeo y que hayas aprendido que para eso lo he hecho. Si quieres más vídeos como este, apoya el contenido con un like y compártelo en tus redes sociales para que más gente se beneficie del contenido del canal. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí y hasta la vista. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir, gracias al canal de YouTube, te invito a que veas el vídeo de esta tarde. ¡Gracias!